Está bien que Carlo Ancelotti, además de decir lo que dijo, se manifestara concretamente contra la manera en la que se tiró la línea del VAR. Un gol efectivamente anulado de manera muy dudosa que sinceramente levantó las críticas, el escepticismo dentro del madridismo. ¿Por qué? Pues porque al final, como hemos comentado y como hemos visto, la línea se tiró de manera muy, muy justita por debajo del sobaco de Koundé y sin embargo por la parte exterior del hombro de Asensio, lo cual pues no todo el mundo entendimos. Sinceramente creo que prácticamente nadie, ningún madridista lo entendió. Y Ancelotti decía, me quedo con la duda, seguro no hay nada, tenemos derecho a tener esa duda. Decía y añadía además que quizá internacionalmente, en cualquier partido internacional, más o menos te lo crees, pero ya lo que ocurre en la Liga Española con todo lo que ha habido, con todo lo que estamos oyendo, con todo lo que está saliendo, es normal generar o tener dudas al respecto. Y sinceramente creo que es una duda legítima que Carlo Ancelotti y todo el madridismo puede tener, porque tal y como vimos la línea, y si no, si queréis lo vuelvo a mostrar por aquí, el hecho de que se tire la línea prácticamente por debajo del sobaco de Koundé y con la parte exterior del hombro de Asensio, creo que no están tiradas desde la misma perspectiva. Por ejemplo, si tiramos la mano de Koundé, la línea desde la mano de Koundé, a mí me da la sensación, por lo menos desde esa perspectiva, de que Koundé habilita a Marco Asensio. Pero bueno, ya digo que tampoco quiero entrar a saco con este tema, porque para mí el Real Madrid tiene sus propios problemas y sus propias soluciones que puede encontrar independientemente de lo que diga el VAR o de situaciones como esta, que no es definitiva para que ayer no ganáramos el partido. Lo vuelvo a decir, el Real Madrid ayer no gana el partido no por el tema arbitral, sino por tema propio de problemas propios que no hemos solucionado y que no se han planificado bien y que ahora nos están pasando factura. Vuelvo a decir, si el Barcelona gana la Liga, será justo ganador, porque en este sentido el Real Madrid no ha planificado correctamente la temporada, especialmente a nivel de jugadores, a nivel de previsión, a nivel de delanteros y a nivel de ataque. Ese es el gran problema ahora mismo del Real Madrid.